Regresa un ícono, Águilas anuncian el regreso de Miguel Tejada. La temporada 2024-2025 marcará el retorno al equipo de Miguel Tejada, quien asumirá el importante rol de coach mentor en el staff del dirigente Manny García. La guagua es uno de los jugadores icónicos de la historia aguilucha, siendo componente fundamental de ocho equipos campeones. Estos fueron en las temporadas 96-97, 97-98, 99-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 y 2007-2008. Durante su estadía con el conjunto, el Vanilejo participó en 12 series finales, siendo seleccionado MVP en las de 2000-2001 y 2004-2005. Pese a haber alcanzado el estrellato en grandes ligas, Tejada siempre dijo presente para vestir el uniforme aguilucho durante una época de oro del conjunto. Su liderazgo, producción, entrega y espíritu deportivo lo convirtieron en un modelo a seguir para sus compañeros y un ídolo para los fanáticos del equipo. Tejada es un jugador histórico en series de post-temporadas de Lidón, teniendo en su poder los lideratos de cuadrangulares con 29 y carreras impulsadas con 128 en series semifinales. También aparece entre los mejores en anotadas, hits conectados, dobles y bases alcanzadas. Igualmente lo encontramos entre los primeros cinco de todos los tiempos en honrones, remolcadas, carreras anotadas, hits y bases alcanzadas en series finales. Tejada también escribió historia en series del Caribe, participando en el importante evento en 12 ocasiones, incluyendo nueve de manera consecutiva entre 2000 y 2008. De por vida batió 3-15, con 15 cuadrangulares y 47 remolcadas. Es el líder en series del Caribe en honrones, remolcadas, carreras anotadas, bases alcanzadas y dobles, empatado con Luis Polonia. El Consejo Directivo y todo el staff técnico de Águilas Ibaeñas se siente honrados de contar nuevamente con una figura de la magnitud de Tejada, seguros de que su experiencia, liderazgo y pasión continuarán fortaleciendo el espíritu competitivo y el éxito de la franquicia en esta temporada 2024-2025. Llegó la guagua a Santiago, llegó Miguel Tejada. Yo soy Maro Vázquez. Llegó la guagua a Santiago, llegó Miguel Tejada.